Vamos a anunciar la última etapa del plan de pavimentación año 2017, con un total de alrededor de 17 cuadras, con 1.395 metros lineales, y que me parece que es importante para los vecinos de Salto, esto es un dinero de 6.900.000 pesos que van a llegar a partir de este viernes, si Dios quiere, y vamos a decir las calles que se van a faltar para que el pueblo esté en conocimiento. Se va a faltar una cuadra que queda de la calle Bolívar, entre Rondó y Cerrito, que son 79 metros 80 centímetros. La calle La Invencible, entre Troncoso y Lira y Tucumán. Otra vez la calle La Invencible, entre Tucumán y Walter Almirón. La calle Tucumán, entre La Invencible y Charras. La calle Tucumán, entre La Invencible y la Avenida Italia. La calle Walter Almirón, entre La Invencible y Charras. La Walter Almirón, entre La Invencible y la Avenida Italia. La calle Alfonsino-Storni entre Antártida y Argentina y Seferino Namuncurá La calle Alfonsino-Storni entre Seferino Namuncurá y Francia La calle Alfonsino-Storni entre Francia y América La calle Salaverri entre Antártida y Argentina y Namuncurá La calle Salaverri entre Francia y América La calle Salaverri entre Alfonsino-Storni y Hilario Lagos Perdón, la calle Salaverri entre Francia y América La calle Francia entre Alfonsín Estorne e Hilario Lagos. La calle Francia entre Salaberry y Alfonsín Estorne. La calle Namuncurá entre Salaberry y Alfonsín Estorne. Y la calle América entre Salaberry y Alfonsín Estorne. Son 1.395 metros con 51 centímetros. Nosotros se lo vamos a dar para que ustedes a los vecinos de Salto le puedan explicar mejor. Por favor, esto es un repaso, nosotros sí, lo que sí ha sido un plan ambicioso entre el año 2000, esto viene del Fondo de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y las calles han sido planificadas por la Secretaría de Obras Públicas. Entre el año 2016 y 2017 hemos hecho un plan bastante ambicioso y hemos batido un récord para Salto, que son 65 calles asfaltadas con un total de 6.319 metros lineales. Es decir que ha sido un plan realmente digno de tener en cuenta. Aquí están también las calles que se asfaltaron en Arroyo Dulce, las calles que se asfaltaron en Inés Indar y las calles que se asfaltaron en Gán. No sé si yo lo tengo acá, pero para que ustedes tengan conocimiento. En Arroyo Dulce se asfaltaron 8 cuadras, en Inés Indar se asfaltaron 4 cuadras y en Gán se asfaltaron 6 cuadras, lo que hace un total de 18 cuadras. Más el acceso a... El acceso, perdón, no el acceso. El acceso a... A Arroyo Dulce, que ha sido de asfalto de concreto, de cemento, que lo hizo la cooperativa eléctrica y que se iluminó con la cooperativa eléctrica de Arroyo Dulce. Si alguno tiene que hacer alguna pregunta, a disposición de ustedes. La plata que está por llegar de la provincia de Buenos Aires son 6.914 millones de pesos. Perdón, 6.914 millones de pesos.